¡Ever you're fucking a white male! 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 Convenientes, personajes y elementos ultraderechistas que a mí me parece que están un poquito forzados. Que da un poco la sensación de que la hipótesis de la que partía el autor era aquella a la que quería llegar a toda costa. Y a partir de ahí no como que crea un mapa numerológico con fechas y nombres propios para relacionar a Pedro Baños con las personas y los movimientos y los relatos que el periodista de antemano ya parece que quería relacionar. Que luego me hace gracia que desde estas coordenadas siempre se les ataque con el tema de las conspiraciones y la conspiranoia cuando, señoras y señores, siento deciros que los primeros conspiranoicos aquí sois vosotros. Que todavía recuerdo cuando Abascal en un mitin en Vallecas dijo que apenas estaba a 18 pasos de los manifestantes que estaban lanzándoles piedras. ¡18 pasos hemos tenido que contar hasta acercarnos a esos miserables! Y que Antonio Maestra interpretó de la siguiente manera. Abascal estuvo repitiendo de manera sistemática que había tenido que dar 18 pasos hasta los antifas. 18 no es casualidad. Es otro ejemplo de criptomensaje neonazi. 1 y 8 son las letras del abecedario A y H que usan para referirse a Adolf Hitler. Sabemos que nació un 18 de agosto de 1978. Dentro del criptonazismo y todo eso, el 18 está siempre asociado a las palabras de Adolf Hitler. Porque 18 en el abecedario sería 1A, la 8 sería la H y ella nació un 18 de agosto que también es 8. Lo sabía. Para conspiraciones las que os montáis vosotros, colegas. Y todos estos ataques hacia Iker Jiménez o hacia cualquier otro periodista que se salga de la línea oficialista no son ataques casuales y gratuitos. No son porque simplemente Iker les caiga mal. O porque Antonio Maestra realmente crea que la figura de Iker Jiménez es equiparable a la de Adolf Hitler. La razón de esta inquina, la razón de estos ataques hacia periodistas como Iker Jiménez tiene como único objetivo tapar sus propias vergüenzas. Porque en su ego, en su narcisismo, en su clasismo repugnante no pueden tolerar que mientras ellos estaban haciendo el canelo hace más de un año y medio y hablando del COVID como si fuese una gripe estacional más, que no iba a tener ningún impacto y que iba a ser algo que se nos iba a olvidar en unos meses, mientras todos y cada uno de ellos cometían los peores gazapos de toda su carrera periodística, Iker Jiménez, el periodista de los ovnis y las teorías conspiranoicas, les daba a todos una lección de profesionalidad. Porque el 20 de febrero de 2020 la línea que seguía el programa de la estirpe de los libres era la siguiente. Sabemos que los pacientes graves necesitan de ventilación mecánica en muchos de los casos. ¿Tiene España acceso a un número suficiente para cubrir esos casos? Dos. España tiene una crisis de camas de cuidados intensivos grave. ¿Qué podemos hacer para incrementar ese número de camas? Cualquier persona que coja el metro, en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades como Bilbao, observará cómo hay gente que tose libremente con la mano, ni utilizando la mano. Enseña a la gente a toser. Utiliza la televisión pública para enseñar a la gente que se debe toser con el codo aquí. ¿Qué va a hacer el gobierno para garantizar? Que mascarillas, que ahora hay una locura absoluta, que todo el mundo está acudiendo a Amazon, a farmacias, hay colas. En Italia eso ha desaparecido, ya no hay mascarillas en ningún lado. ¿Cómo se va a proteger al personal médico en España para seguir teniendo acceso a las mascarillas? Sigo más. Y díganos qué medidas concretas. No salga a decir, no, bueno, nosotros estamos trabajando en un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es? Cuéntelo. Este es el momento de prepararse. Es el momento de la P de pandemia, porque es inevitable. Y es el momento de la P de preparación. Usted posiblemente, como han hecho en Italia, le digan, quédese en casa 14 días para no contagiar a alguien. 14 días en casa significa que tengo que tener comida para 14 días. Significa que tengo que tener papel higiénico. Significa que tengo que tener mi medicación en caso de que yo tenga medicación. Eso son medidas concretas. Y mientras el programa de Iker Jiménez hablaba y seguía esta línea, Antonio Maestra decía cosas como que era más probable morir atropellado porque la mascarilla para protegerte del coronavirus se mueva y te tape los ojos que por el propio virus. Y la línea de los medios tradicionales, de los medios serios, era la siguiente. En España no hay ningún riesgo en este momento. Ni ningún caso confirmado. Y que, por tanto, no es necesario tener esta alarma social ni alarma sanitaria porque no se dan las circunstancias. Que la gripe común sigue matando más que este coronavirus. Hemos invitado como público a una persona. Esa persona tiene coronavirus y está sentada aquí. Yo quiero que tú y yo, desde aquí, como presentadores de este programa, lancemos un mensaje de normalidad. Y, por lo tanto, te voy a proponer que en la presentación del programa de hoy, uno por uno, tú y yo, abracemos a todos y cada uno de los miembros del público. Yo te digo que sí. Tienes mi sí, Cristo. Como digo, la mayor parte de estos infectados se están recuperando en su casa como si fuera una gripe común. Hay menos de la mitad están hospitalizados y apenas 25 personas en la UCI. Esta es un poco la fotografía médica real, que aquí los médicos no se cansan de repetir. Pero, chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos. ¿Cuánto les sorprende ver el nivel de miedo, alarma, preocupación o inquietud, teniendo en cuenta que los datos de la gripe normal matan a mucha más gente? Virólogos, médicos, la Organización Mundial de la Salud. Esto va a ser una enfermedad que en abril se nos habrá olvidado. Que el coronavirus se vaya a convertir en una nueva enfermedad estacional, que acabemos contagiándonos todos de ella, que pasemos con la semana de mal rato de fiebre y buprofeno con el que se suele pasar la gripe, tiene impacto económico y es un problema serio. No lo podemos, por eso, despreciar, pero evidentemente no es algo de lo que alguien se pueda preocupar. Ya sabemos que la nación es la única cura a todos los males, la vacuna contra todos los virus. Ahí está todo, racismo, nacionalismo, miedo al otro, cierre de fronteras, bulos. El coronavirus no es la enfermedad, es el síntoma de una sociedad enferma. Deberíamos escucharlo porque nos dice lo mismo que Camus en La Peste. El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia. Que todavía estoy esperando que Anabel Alonso actualice los contadores de su famoso tuit. Una iluminada ella. Y yo entiendo que a toda esta gente con esta superioridad moral inconmesurable que se gastan, pues les molesten figuras como Iker Jiménez que les hayan dejado en evidencia. Porque no pueden aceptar una realidad tangible que es que el señor de los ovnis y las conspiraciones es mejor periodista que ellos. Voy soy un honor muy fuerte. Y como no pueden aceptarlo, algunos de ellos, los más palmeros y más resentidos, pues han tomado la decisión de intentar destruirlo. Es que es un nazi de extrema derecha que tiene unos colaboradores conspiracionistas y relacionados con actio y todo esto. Respirad chicos, tranquilizaos, planteaos la idea de un retiro vespasiano durante unas semanas. Y quiero aprovechar este momento para hacer una pequeña reflexión sobre figuras como las de Iker Jiménez. Y lo importante que es que existan figuras que cuestionen y que sean escépticos en lo que se refiere a la línea oficialista de las cosas. El 20 de abril de 2020, poco después de que hubiese estallado seriamente la pandemia, Iker Jiménez hizo un programa en las Cirpe de los Libres en el que se hablaba de la teoría del laboratorio. Es decir, la teoría de que el virus proviniese hubiese sido creado en un laboratorio en Wuhan. En ese momento, la línea oficialista se desmarcaba de este relato y de esta teoría. Oficialmente, el virus se había propagado y había llegado a nosotros a través de un contacto fortuito de una persona con un animal, en este caso un murciélago. En ese contexto, Iker Jiménez estaba cuestionando esta línea oficialista. No lo hacía por motivos totalmente infundados y tampoco lo hacía desde la certeza más absoluta. Simplemente recopilaba información, hablaba con expertos y se planteaba preguntas. Sin embargo, nuestros verificadores oficiales de Neutral señalaban la información que había dado Iker Jiménez como información falsa. Esto era exactamente lo que se veía en la publicación de Facebook de la nave del misterio. Esta publicación repite información sobre el COVID-19 que, según los verificadores de información independientes, es falsa. Cuando pinchabas sobre la noticia, te remitía a este artículo del 14 de marzo de 2020 en el que se leía que no hay pruebas de que el actual coronavirus haya sido fabricado en Wuhan, como se dice en un vídeo viral. La comunidad científica internacional condena las teorías de la conspiración y recuerda que el actual coronavirus se originó en la vida silvestre. Esto era lo que decían desde marzo de 2020 nuestros verificadores, señalando y marcando como falso cualquier noticia, cualquier publicación que cuestionase esto en concreto. Estos días, sin embargo, hemos leído la noticia en el Wall Street Journal de que científicos y expertos de la OMS afirman que se dio carpetazo demasiado rápido a la hipótesis del laboratorio de Wuhan y hasta el presidente de la OMS ha salido a darle plausibilidad a la idea de que ese virus pudo haber escapado de un laboratorio. No se nos facilitó el acceso a los datos en bruto, especialmente a los datos del comienzo de la pandemia. Hubo una presión prematura para, ya saben, reducir especialmente una de las hipótesis, la de la fuga del laboratorio. Como saben, yo mismo fui técnico de laboratorio. Soy inmunólogo y he trabajado en laboratorios. Los accidentes ocurren. Es algo común. Yo he presenciado cómo suceden e incluso yo mismo he cometido errores. Así que puede pasar. De hecho, ahora esa teoría conspiranoica del laboratorio, ¿no?, que hace un año hacía que verificadores como Neutral te pusiesen un sello de información falsa, hoy en día es la hipótesis más plausible. Y no solo eso, sino que ahora, si nos vamos a la noticia de Neutral, nos encontramos, ¿vale?, un aviso que dice, falso, el actual coronavirus ha sido fabricado en Wuhan, reconoce el Global Research con la participación de Francia y Canadá. O sea, un aviso de fake sobre el fake. Yo ya me bajo de esta vida. Ya lo planteé en el vídeo que hice hace un año sobre Neutral y cómo habían señalado una información de voz populi como falsa o como fake news y de lo peligroso que era que existiese un sistema de verificadores oficialistas que señalasen cuál es la información correcta y cuál es la información incorrecta y falsa. Visto lo visto, qué credibilidad o legitimidad tenéis vosotros para verificar absolutamente nada. Porque si estos verificadores hubiesen existido el 20 de febrero de 2020, la información que daba Iker Jiménez, alertando en su programa sobre el peligro real del coronavirus, probablemente hubiese sido señalada como fake news e información falsa y probablemente te hubiesen remitido a una noticia donde te dirían que el coronavirus no era tan grave y que probablemente era como una gripe estacional más. Miami Confirmed. Hace poco leía un hilo en inglés muy bueno de un rapero llamado Zuby en el que hablaba sobre 20 cosas que había aprendido o confirmado sobre la humanidad durante la pandemia. 20 verdades como puños, por ejemplo. La primera de ellas era que la mayoría de la gente prefería estar en la mayoría a tener la razón. Podemos decir que nuestros periodistas oficialistas han pecado un poco de esto. Y había otra, la número 11, que decía Y no solo creo que es necesario, sino imperativo que estas personas, como Iker Jiménez, sigan haciendo su trabajo, cuestionándose las cosas con mayor o menor recorrido. Algunas veces acertarán y otras no, como todo el mundo. Algunas líneas serán callejones sin salida, sí, pero otras a lo mejor tendrán una importancia fundamental, como lo fueron sus programas sobre el COVID-19. Y lo importante es que puedan hacerlo de una forma libre, con responsabilidad, por supuesto, pero sin miedo. Para que esos verificadores no se conviertan en el cinturón de seguridad de esos periodistas listillos a los que les gusta navegar sobre seguro y les molesta que algunos más intrépidos, cuando se meten en aguas turbulentas, acaben dejándolos en evidencia. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Quiero dar las gracias a toda la gente que me sigue, a los que compartís mis vídeos, sobre todo en las redes que yo no estoy, como pueden ser Twitter o Instagram. A la gente que me apoya por PayPal, a la gente que me apoya por Twitch, a los que estáis ahí todos los directos, a los que me lanzáis bits, a los que os habéis suscrito al canal, a la gente que me apoya por Patreon, a mis privilegiados opresores machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer lo mismo sin vosotros. Remarcar la importancia de que los periodistas o los creadores de contenido que vamos un poco por nuestra cuenta, pues podamos seguir haciendo nuestro trabajo de forma libre. Y nada más, no tengo mucho más que decir. Un saludo y hasta otra.